¿Me sigue o no me sigue todavía? Ni seca Hasta la muerte No hay excusa Gasté 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gasté 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jeo cuando tú queis Y llamo el mío y te prendemos el spray Y tengo la corona entre yo siempre he sido el rey Bájame el moco o te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si esta al hombro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Caste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Cristiano Ronaldo No hay excusa no hay excusa No hay excusa Caste 30.000 en la medusa Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Ellos grabaron como más de 5 discos Y esto no es de dos días Ya tú lo sabías Nicky mata desde los 90 Estamos sonando en la radio También en el cine Pregúntale a Will Smith Pa' qué esto opine Pasó la alfombra tranquilo Mostrando los dientes Película más taquillera en el 2020 2020 Papi dame en el 2020 Sigo en el top Sigo caliente A mí no me crea preguntarle a la gente Y aunque yo no juego fútbol La FIFA me invitó Pa' la copa del mundo No me gusta frontear Dime si te confundo Cheque de regalías por cada segundo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye Pero puede que me vea con Kim No voy al banco Pero hay chavos en el maletín Y no soy don Pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace Compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín Con la plata de la usa Y en la calle a mí me cuidan Por ser quien conmigo abusa Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando era un nene Desde que tengo millones no hablo de cienes Y no hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa Un gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre es que quiere me usa Aquí estamos, machi, no te confunda Yeah Qué cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brr Y lo jalo Brr Gracias por ver el video Gracias por ver el video